¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por casita y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, pues oficialmente ya sí, Classic Hardcore llegará de manera oficial y de la mano de Blizzard al Classic, ¿vale? Bueno, era más o menos, por así decirlo, un secreto a voces, ¿no? Sí que ya más o menos lo sabía todo el mundo, pero ya Blizzard lo ha confirmado, ¿vale? Durante una transmisión en directo de un torneillo que había del Hardcore, ¿vale? Sí que ha pasado un desarrollador y lo ha comunicado, luego Blizzard ya también lo ha comunicado de manera oficial Os dejaré por aquí enlace al post este de WoW Hit, donde más o menos se recoge todo el momento y tal Y pues un poquito lo que dicen, ¿no? Que sí, que Blizzard creará reinos oficiales de WoW Classic Hardcore, donde los jugadores crean personajes de una sola vida Aquí hay un desglose rápido de los detalles que rodean los reinos Hardcore oficiales WoW Classic Hardcore estará en el PTR en varias semanas y se lanzará más adelante este verano, ¿vale? Así que este verano debería llegar el Classic Hardcore Blizzard, si tu personaje de una sola vida muere, podrá seguir jugando como fantasma, incapaz de resucitar, ¿vale? Blizzard agregará una nueva mecánica de duelo, donde los jugadores pueden elegir batirse en duelo o muerte, si así lo desean, barra McGora ¡Ay, McGora! Es el comando Y luego, pues nada, que Hardcore Fresh será algo independiente de la próxima temporada de WoW Classic Blizzard compartirá más detalles más adelante este año con respecto a la próxima temporada, ¿bien? Y luego ya en el oficial de Blizzard, dice que acaba de confirmar a Gren, ¿vale? Productor senior de juegos En la transmisión de Hardcore All Star hemos estado trabajando para llevar el juego oficial de Hardcore Classic a WoW Classic Hemos estado muy energizados por el entusiasmo de la comunidad por Hardcore Observando junto con ustedes y jugando mucho Hardcore nosotros mismos Pronto os contaremos mucho más al respecto Bueno, por aquí pues eso, el Hardcore confirmado Ya me decís de primera si os parece bien, si os parece mal, sobre todo, más que lo que os parezca, si lo vais a jugar, si no lo vais a jugar Yo personalmente ya sabéis que nada, que yo no creo, las posibilidades de que yo juegue esto son de un 2% ¿Estáis en 2%? Lo podría hacer que sí, pero vamos, en principio será un 2% El Classic nunca me ha llamado porque toda vez todo aquello ya lo jugué en su día, ¿vale? Al margen ya de luego ya pues de tiempo que no tengo para hacer y tal, igual, ¿no? Pero bueno, no me ha llamado el Classic y esto pues la verdad que tampoco me llama Si es cierto, que sé que muchas personas, muchos de vosotros sí que os mola y tal Así que nada, pues oye, os animo a que lo probéis Ya pues lo podréis hacer de manera oficial, por así decirlo, en los reinos Hardcore que ponga Blizzard Sí que creo un poco, lo que hemos comentado sobre todo en muchos directos, que llega un poco tarde, ¿no? Es una cosa que se había creado por la comunidad y como dicen, pues eso, después de mucho tiempo Ahora llega Blizzard a hacer lo mismo, es lo que le falta un poco a Blizzard, ¿no? Debería de tener Blizzard ese tipo de iniciativas, ese tipo de detalles De pensar en cosas para los jugadores Que es un poco lo que echamos también en falta en Retail, ¿no? Que muchas veces nos quedamos sin nada fresco realmente, sin nada interesante que hacer Y lo que os digo muchos martes, ¿no? Venga, y pues nada, pues para esta save, pues lo que os entretenga, pues hacerlo, ¿vale? Pues esto es un poco así, ¿no? Ante la falta de entretenimiento, la falta de tal, pues oye, surgió esto del Hardcore Pin, pan, pin, pan Y la verdad que fue el resurgir del Classic, le ha dado un bombazo al Classic Ha sido pues todo un acontecimiento, por así decirlo Y Blizzard, pues ahora llega, pues eso, meses después O hasta, no sé, por aquí dice que más de un año, ¿no? Que lleva eso del Hardcore Pero bueno, así que llevaba así a tope, lleva poquito Pero llega Blizzard, pues ya cuando ve Entonces creo que es lo que le falta Esto, al final, es una muestra, pues también De que en Blizzard, básicamente, jugar, jugar a sus juegos O por lo menos lo que se refiere al WoW, no juegan mucho Entonces, por eso no tienen este tipo de necesidades, ¿vale? Si tú jugases a WoW, si jugases a Classic, si jugases a Retail Y eres desarrollador o eres una persona que dirige algo en Blizzard Yo creo que se te ocurrirían cosas para que el juego fuese mejor Y fuese más entretenido, como es esto, ¿no? Me parece bien que al final, que lo hagan Creo, como te digo, que llega tarde Que habrá que ver hasta qué punto triunfa esto ya de manera oficial Porque ya mucha gente ya tiene sus personajes Están leveándolos en el Hardcore Ya tiene sus personajes que ya, a lo mejor, ya han probado y no han podido Entonces ya hay mucha gente que ya lo ha hecho, lo está haciendo Habría que ver hasta qué punto van a volver a empezar desde cero En estos nuevos servidores, ¿no? Así que habrá que ver, habrá que ver Cómo resulta Si pudieran dar, que también lo hemos comentado Y me han dicho, hombre Pepe, si diesen alguna recompensa para Retail o tal Creo que no tendría mucho sentido Que haciendo algo en el Hardcore te diesen recompensas para Retail Pero bueno, si llegase a ser ese el caso Pues habría que valorar cuál es esa recompensa que van a dar Y si merece la pena el tiempo invertido ahí para conseguirlo, ¿no? Aún así, ya te digo, yo creo que no tendría mucho sentido El que por hacer algo en el Hardcore te dieran algo en Retail Si es cierto que tú me dirás, Pepe, cuando salió la Leech Classic Nos dijeron que hiciésemos la campaña de los de Cash Y nos dieron una montura para Retail Efectivamente Así que igual que te digo que no veo que tenga mucho sentido Te digo que Blizzard si es capaz de decir Venga, pues si subís hasta tal nivel en el Hardcore Si hacéis tal en el Hardcore Os damos X recompensa en el Retail Y de esta manera sí se aseguran que va a haber mucha más gente Que va a probar ese Hardcore Aunque sea por intentar conseguir esa recompensa Ahora bien, necesita ser una recompensa interesante Y bastante, bastante llamativa, ¿vale? No vale un tabardo o una cosita, una chorradita Debería de ser algo gordo, gordo Porque imagínate que es llegar hasta el nivel máximo en el Classic En el modo Hardcore Pues son horas y seguramente intentos fallidos A niveles bajos, medios o muy altos Que te maten al 58, ¿vale? Y te quedes sin recompensa Y tengas que volver a empezar para llegar hasta el 60 Entonces creo que la recompensa Si fuese así, debería de ser tremenda Para que se... Aunque para que por lo menos se intentase ¿Vale? Si ya la recompensa no merece la pena Y hay que llegar hasta el nivel máximo Por ahí a mí no me van a ver Pero bueno, poquito más Sobre todo, pues nada Me parece, dentro de lo que hay Me parece bien que lo hagan Me parece que llegan tarde Como a casi todo lo que están haciendo últimamente Pero que no es malo Así que bien, a ver cómo sale A ver cómo funciona A ver cómo lo recibe la gente Que sí que está haciendo Hardcore Que sí que le tiene ganas Que sí que lo está jugando Y los demás, pues a ver qué nos inspira Para poder probarlo o no ¿Vale? Lo dicho, decidme qué os parece Si le vais a dar Si no le vais a dar Si tuviese una recompensa Si lo hiciese así Si lo probaríais Qué recompensa necesitaríais Para por lo menos intentarlo Dejadme un poquito, pues eso Vuestras sensaciones Vuestras cosillas Abajo en los comentarios ¿Vale? Por aquí, pues bueno Sobre esto tampoco os daré Muchos más noticias ¿Vale? Simplemente pues cuando esté en el PTR Pues sí que da igual Os lo comento un poquito O cuando sí hay alguna cosa llamativa Pues sí que os lo comentaré Pero en principio Ya sabéis que no me muevo mucho Por Classic Así que A esperar cosillas más interesantes Si os ha molado Ese resultado de ayuda entretenido Lo que sí Darle a la manita Compártirlo con amigos Amigas Con todo el mundo Y yo me voy a ir yendo Un beso Un saludo Cuidado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!